Nadie se salva de la rumba A cualquiera lo lleva hasta la tumba Sabor a rumba, sabrosa Nadie se salva de la rumba A cualquiera lo lleva hasta la tumba Nadie se salva de la rumba A cualquiera lo lleva hasta la tumba La rumba no tiene raza Pa' la rumba no hay color La rumba se baila en casa Aunque haya frío o calor Cuando suena las encerro Cualquiera marca el comba He visto bailar a un perro Con las dos patas de atrás Nadie se salva de la rumba A cualquiera lo lleva hasta la tumba Nadie se salva de la rumba A cualquiera lo lleva hasta la tumba La universidad sintió de la rumba el rumor Y allí también la bailó De la estudiante al rector Hay fría y ella rubia y bonita Se confunden al bailar La sandonguera rubita Que pone al mundo a gozar ¡Ay, ay, ay! Que buena suena la rumba Que tu mamamita me está llamando ¡Que quiere ya! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Thank you Another round of applause for Salsa Storm ¡Ay, ay!